Para cumplir con nuestros televidentes, a ver, le mandamos un saludo. La señora me hace poner colorada. Te da jugo. Sí, me da jugo. Te da jugo. Te da picor. Picor me da. 3515-460220, línea del lagarto. Y dice, viendo tu programa en San Pedro Norte, alambraron el dique, el norte de la provincia, también existe. No te olvides, por favor. No, por favor, el norte, hermoso, tuve que viajar al norte, viajar, no sé si esta semana o la otra vez para el norte. Dice otro mensaje, lagarto. Los chicos del Colegio General Manuel de Escalada en el Camino a la Carbonada, cada vez que llueve, salen nadando. Una vergüenza. Dios mío, mirá. Mirá. Se desborda, claro. Bueno, seguimos. Lagarto dice, estamos cansados de renegar con un vecino que realiza fiestas clandestinas en Saldán. Por favor, que se lleguen a controlar porque hay muchos menores. Bueno, haga la denuncia a la policía también, porque nosotros podemos llegar hasta acá nada más. Pero haga la denuncia a la policía. A ver. No se olviden de contar las dificultades que produce la Ruta 5 en sentido sur-norte. Ayer estuvimos parados en la ruta y se ponían a ver las motos en la banquina. Bueno, esta es la ruta que va al Valle de Calamuchita, que desde hace, a ver, ya le digo, más o menos unos 40 años, todos los domingos, de todos los años, de los últimos 40, ocurre lo mismo. Y nadie pudo solucionarlo. Quiere decir que hay o incapacidad o ya esa ruta no da para más. El gobernador ha anunciado la autovía que va a eliminar este problema. Espero que la hagan pronto. Y si no, los intendentes o jefes comunales de las distintas localidades, un poquito de idea, hagan algún bypass, porque todos los nudos y las grandes aglomeraciones se producen por los pasos de las localidades que están en el transcurrir de la ruta número 5. Entonces, con un pequeño bypass que evite las ferias que hay, los restaurantes, bueno, van a solucionar este problema. Y eso que funcione solamente los domingos, como se repite todos los domingos desde hace 40 años. Pero parece que nadie se ha dado cuenta de que hay que buscarle alguna solución. Si no hay autovía, bueno, agarran una máquina y hagan un pequeño bypass para que la gente no se meta. O sea, pase por el centro de las pequeñas localidades que hay allí. Pero bueno, así está y así queda la ruta los domingos a la tarde. Bueno, seguimos. Seguimos. Lagarto, deberían enviar un móvil a la zona del Liceo Segunda Sección porque el mal estado de la calle consta sin vícil porque no ingresan los colectivos. Bueno, seguimos. A ver. Quisiera pedirte que se lleguen a reparar el alumbrado público del Líbano al 1300. Hoy con la vaca no podemos, pero mañana podemos hacer el reclamo al alumbrado público. Si pudiéramos. Nosotros iríamos, pero no tenemos escalera. No tengo escalera, claro. Dice otro mensaje. Lagarto, alrededor de las 2 de la mañana hoy hubo un choque de auto contra un poste y dejó todo el camino de San Antonio sin luz. Sin luz, sí, sí, es cierto. Sí, ahí está. Eso ocurrió esta mañana. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos nomás. Lagarto, mi mamá es de Salta. La vacuna pasó la cuarentena en Córdoba y sigue estando aquí. ¿Podría ser vacunada? Me parece que se vacuna con tu domicilio. No estoy tan seguro, pero casi convencido que se vacuna con el domicilio que tenés registrado. Por lo tanto va a tener que ir a Salta, no sé, que bueno, lleguen muchas vacunas y se pueda. Hoy a propósito de todo esto, los farmacéuticos han pedido al gobierno nacional que les permita vacunar en las farmacias y vender además la vacuna. Porque existe la posibilidad cierta, va a ser cosa que nos entendemos más adelante que la política no lo quiso, existe la posibilidad cierta de que algunas obras sociales puedan importar la vacuna y venderla en su farmacia o en las farmacias. Y la gente puede ir, compra y te vacunas. Así están haciendo en Estados Unidos, en distintos lugares, hasta en los supermercados vacunan en Estados Unidos. Lo de las farmacias, para aquellos que la puedan pagar, que la quieran pagar, va, paga y se la pone y se terminó la historia. Como la gripe, pasa así. Bueno, seguimos, me detuve con eso. Perdón, Flor, no quería dar un pinto. No, no, por favor, acá seguimos con los mensajes que llegan a la línea vecino. Lagarto, deberían hablar del tema del zoológico porque nadie se pregunta por el estado de los animales. Y bueno, sí, la verdad que no sabemos mucho, pero eso está ya en vías de desaparición. Lagarto, por favor, averigüen qué pasa con el boleto educativo. Estoy viajando desde Sal, si puedes, a Malvinas y todavía no tengo respuestas. Debería tenerla, pero bueno, lo averiguamos, lo averiguamos. Tiene que gestionar online, ¿no? Lo tienen que gestionar, sí, online, directamente. ¿Está permitido el uso de drones en Córdoba? Una vez por semana pasa uno por mi casa. Mirá, no está prohibido. No. Entonces, si no está prohibido, van a tener que hacer alguna legislación. No está regulado. Sí, no está regulado. A no ser que la haya y uno no lo conozca. Pero me parece que como es una cosa moderna, no ha sido tenido en cuenta. Pero sí hay cursos para manejar, etcétera, etcétera. Lo que sí puede ocurrir es que si uno siente que están violando su intimidad con uno de esos aparatitos, puede hacer la denuncia. Porque llevan cámaras, algunos lo hacen para hacer picardía, mirando sobre todo ahora en verano los interiores de las casas que están tomando sol, etcétera, etcétera. Bueno, seguimos. Lagarto, en Barrio Los Naranjos estamos sin luz. Es un peligro circular por la noche. Sí, sí, sí. Bueno, hacemos el reclamo. Quería comentarles algo que vivimos a diario. La espera del colectivo en las paradas. Por favor, que implementen mayores frecuencias. Bien, bueno, exactamente. Dice que iban a aumentar el 30%. Sí, que iban a aumentar. Mirá, y yo también he visto recontra lleno los colectivos. De nada sirve todo lo demás. Esto también es otro llamado. Menos mal que me acorde. Los otros días vi tres ómnibus rellenos, así. Y bueno, entonces, ¿para qué tanto barbijo, tanta distancia, si después hacemos esto? Tanta burbuja. Claro. Que el colectivero diga, no, señores, no se puede más. No hay capacidad para más. Cierren la puerta y pongan más bondi. Bueno, seguimos. Seguimos. Querido lagarto, es momento que la municipalidad salga a controlar los escapes de motos. Una vergüenza. Sí, hace mucho ruido. Vamos con otra. ¿Dónde puedo anotarme para vacunarme? Bueno, es muy fácil. Entrás a CIDI, en Ciudadano Digital, ingresás ahí y te anotás. Si no, si sos mayor de 70 años y no tenés CIDI, vacuna, ¿cómo era? ¿Vacunación? ¿Vacunación COVID-19? ¿Vacunación COVID-19? ¿Vacunación COVID-19? ¿Todos juntos? ¿Punto gov? ¿Punto gov? ¿Punto...? Punto gov, punto... No falta uno. CBA. CBA. Ponémelo así, si lo tienen para ponerlo en el Zócalo, porque solamente para mayores de 70 años que no estén registrados en el CIDI. Ahí está. Si estás registrado en el CIDI, vos tenés que ingresar... Si no estás registrado, ingresás acá y te anotás para la vacuna, siendo mayor de 70 años. Si sos menor de 70, lo tenés que hacer a través del CIDI y tenés que inscribirte en el CIDI y todo. Bueno, ahí está. Bueno, seguimos. Ponemos algo más. Gracias, chicos de producción. Muy bien. Lagarto, quisiera hacer un reclamo porque mi padre es jubilado y cada vez que necesita sacar un turno en el hospital de clínicas es una odisea. Sí, es cierto, es cierto. No sé por qué. A ver, seguimos. Le pido a las autoridades que ayuden al Jardín Ejército Argentino de Barrio Jardín del Pilar con pintura, cortando el pasto y manteniendo porque se cae a pedazos. Ahí hacemos un reclamo para estos chicos del maternal. A ver. Lagarto, ¿cómo se gestiona el autobac? Porque en la página de CIDI no figura la opción. Bueno, el autobac primero tiene que estar registrado, tiene que estar en el registro de discapacitados, la persona. De ahí en más, no sé cómo se tiene. Yo supongo que se debe registrar con un turno o va directamente con el certificado de discapacitado. ¿De discapacidad? De la incapacidad. Puede ir en auto siempre y cuando está registrado en la provincia. Exacto. Bueno, seguimos. Ya lo vamos a averiguar bien. Lagarto, en la línea 52 de Erza, el chofer insulta a los gritos a cada mujer que se cruza, ya sea en bici o auto. ¿Cuándo van a llamarle la atención? No, bueno, si usted va ahí, llámale la atención. Díganle, señor, es usted un desubicado y mal educado. Claro. Otro mensaje dice, quisiera que por medio de ustedes agilicen la atención en el área de turnos del hospital infantil. Hace tres días que intento comunicarme. Ahí estamos, lo estamos haciendo y colaborando. Dame uno más, dale, que me tengo que ir a la pausa. Ese lagarto, ¿cuándo comienzan a vacunar a mayores de 60 años? ¿Cuándo comienzan a vacunar a mayores? No lo sabemos, porque eso depende de la cantidad de vacunas que lleguen. Porque ahora están vacunando a mayores de 70. Ahí todavía una cantidad bastante importante de gente. Creo que son 180.000 en la provincia, me parece. Mayores de 70. Por ahí cerca de 200.000. Sí, cerca de 200.000. Terminan esos y después vienen los de 60. ¿Cuándo nos irá a tocar los de 40? Nosotros, más 40, estamos a luz. Estamos a luz. Estamos a luz. Bueno, dame dos más, así cumplo con todo. Dice, lagarto, ¿pueden aumentar un 60% la cuota de un colegio privado? Pase de pagar 2.350 pesos a 3.700. Como poder, está claro que pueden. Ahora que es un abuso, es un abuso. A ver. Otro más, dice, por favor que se apiaden de los estudiantes que terminaron el ciclo del activo 2020 para poder entrar a la facultad. A la facultad. Bueno. Debe ser porque no empiezan las clases. Hay un montón. Debe ser por la exigencia, por los analíticos. Los analíticos es un problema. Analíticos, los analíticos es un problema.